Jesús se aparece a María Magdalena. ¿Sabía usted que cuando Jesús resucita, en el orden cronológico de apariciones, se le aparece de primero a María Magdalena? La Biblia dice en Juan 20, verso 16, Jesús le dijo, María, volviéndose, ella dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Notemos que la mujer de alguna forma en algunas sociedades ha sido estigmatizada, rechazada, subestimada, pero Jesús a través de esta gran revelación a María Magdalena, dándole la primicia, apareciéndosele, está dignificando a la mujer en general. No, 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 no